A mi familia, Rafaela Castilla, Matías y el futuro Santos Daza, los nietos de la llama, Vaya Castilla. Ay, yo tengo cosas muy lindas, grandes y nobles, que hermosas son, una madre querida, y un padre bueno, y un gran amor, tengo una madre querida, y un padre bueno, y un gran amor que es mío. Y tengo mis canciones, que a la gente regalo, un mundo de ilusiones, que en realidad no hago, tengo fuerza y valor, para cualquier problema, pero contigo amor, yo me quedo sin fuerza. Ay, eres tú, mi debilidad, eres tú, mi razón de ser, y tienes, tienes la bondad de ser, mi razón de ser. Mujer, tienes la virtud de hacer silencio y silenciarme, mujer, tú eres esa luz que necesito para curarme. Ay, eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser, y tienes, tienes la bondad de ser, mi dueña también. Mujer, hoy hago para el quincón, saludos a la comadre Gina. A mis sobrinas, Isabela, Andrea y Gabriela, la silla de Yayosierra. Y así recuerdo, al chichito Benito Chiri, y el doctor Pepe Rodríguez, mi cirujano, conocido de heroína. Mi sobrino, Santiago, y Samuel Andrés Releño, conocido de Nemo, y Chiri. Hoy abrigo la esperanza, de estar contigo, hasta el final, pero es que la gente trata, de separarnos, y hacer el mal. Si un día dije quererte, no solo eran palabras, hoy juro que la muerte, es la que nos separa. Yo creía que en mi vida, era un mar de aventuras, mi amor, pero es que en ti termina, el marco de eterno. Y eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser, y tienes, tienes la bondad de ser, mi dueña también. Mujer, tienes la virtud, de hacer silencio, y silenciarme. Mujer, tú eres el saludo, que necesito, para curarme yo, yo. Y eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser, y tienes, tienes la bondad de ser, mi dueña por siempre. Mujer, tú, mi compadre, y eres tú, mi hermanito, y eres tú, mi debilidad, tú, 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 mi razón de ser, y tienes, tienes la bondad de ser, mi dueña también. Ay, si tú me amaras un poquito más, un poquito más, un poquito más, yo te daría la felicidad, la felicidad, la felicidad. Siempre me pasa lo mismo, y tú no me respondes, y si agrande tu cariño, entonces, ¿por qué lo escondes? Tan grande será el amor, mucho hay que reflexionar. A que sea puro el idilio, mucho hay que perfeccionar. Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amor que ame mejor. Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amor que ame mejor. Se necesita un cariño que ame más, que ame mejor. Se necesita un cariño que ame más, que ame mejor. Y Dios bendiga a María Paz y a María Fátima Rodríguez Los amores de Checho y Mamena Ay Dios mío, gracias por tus bendiciones Dios Gracias a ti viejo Amén Oiga compadre Hugo Martínez, salúdeme a Vicente El sobrino de Andrés Retrespo, oye Lili con cariño Si tú me amaras un poquito más, un poquito más, un poquito más Yo te daría la felicidad, la felicidad, la felicidad Me siento muy confundido y tú no te das cuenta Y por más que yo te pido, tu niño nunca aumenta A embellecer el amor, hay que saber cultivar el afecto y la pasión Hay que saber combinar mi amor, se necesita un cariño que ame más Yo necesito un cariño que ame más Se necesito un cariño que ame más, que ame mejor Oye Juan Sebastián y Samuel David Pérez, los hijos del Cora Victoria Sendero Gutiérrez, mi ahijada, un angelito de Dios ¡Ey Jairito Aguilar 24-7! ¡Ribuay! ¿Cómo vamos a ser, si es verdad que nos queremos? Yo no puedo olvidar, de esos bonitos recuerdos Yo no puedo ver, que nuestro amor se esté muriendo No lo voy a aceptar, voy a luchar por lo que quiero Y lo que quiero eres tú, por ti es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor, si te vas se va mi luz Y lo que quiero eres tú, eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz, que Dios tuvo que cargar Ay, porque todo tuyo es mi tiempo, todo lo que tengo, todo eso es pa' ti ¿Cómo sientes cuando te beso? Que todo me entrego, que me hago sentir Tú sabes que te llevo dentro, que mucho te quiero, todo es para ti Mi amor que es tan puro y sincero, cuando te lo entrego, que me hago sentir Que soy lo que quieres tú, que soy tu bien y tu mal Por ti yo cargo la cruz, que Dios tuvo que cargar Que soy lo que quieres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz, que Dios tuvo que cargar Y así recuerdo a mis sobrinos, Juan David y Jesús Alejandro Gutiérrez Que los quiero mucho Los hijos de mi compadre Marlon, mi productor Oye Perrellelle, allí en Santiago, en Teucasia, J.O. J.O. Salúdeme a Honorio Díaz, mi primo hermano Para Frank Miss, Rainer Andrés y Moisés Daniel Mercado Los hijos de Hermes Gracias Martín Ay no me imaginé Que para mí fuera tan grande Y que me pudiera dar Lo que otra no ha podido darme Nadie puede saber Lo que el destino va a entregarle Y a mí me supo entregar Lo que quiero yo, lo más grande Y lo que quiero eres tú Porque es que ahora vivo yo Ay no te vayas mi amor Si te vas, se va mi luz Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz, que Dios tuvo que cargar Mi amor, ábreme el corazón Te mire a mi alma, te mire a mi pecho Sé que no encontrarás dolor De tristeza y nada Porque es verdadero El amor que te amo yo Es una palabra de mi Dios del cielo Amén Todos sabemos que su voz Dice mentira Si no lo vuelvo yo me distra A mi querido Y ahí lucharles Como la familia Tú no te vayas mi amor Si te vas, se va mi luz Si no te quieras Tú no eres mi bien y mi mal Ay hoy quiero amanecer Tomándome unos tragos Ay brindando con el alma por ella Como lo pueden ver Yo estoy enamorado Pero a mi no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y siempre yo más grande me llevé Cuando dije al hoy contestó la mamá No, no me la llames más No, no me la molesten más Que no, no me la llames más No, no me la molesten más Y era que ella está estudiando Tiene su novia y se va a casar Y era que ella está estudiando Tiene su novia y se va a casar Que no, no me la llames más No, no me la molesten más Que no, no me la llames más ¿Dónde la molestia va? Para Andrea Carolina, Andrés Camilo y Angélica La familia de Benito Rodríguez, el corazón ¡Ay, hombre! ¡Qué melodía, Elías Mendoza! ¡Qué melodía! A mi querido sobrino, Diego Alberto El hijo de mi compadre, Dieguito Camargo ¡Un abrazo, mi hermano! Y allá, en el difícil pantalena, José Meriño Como no puedo verte, ni puedo hablar contigo Ahí te debo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte, haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo Y con mucho respeto te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí está tu mamá Ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más Miren que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No, no me la llames más No, no me la molesten más No, no, no me la llames más Deje la muchacha tranquila Para Alejandro David y Armando Molina Con mucho cariño Oye, este con murmura Recuerdos Ay, a mí no me importa Que ella tenga novio Y que ande contigo por donde tú vayas Ay, a mí no me importa, no Que para la gente tienes pretendientes Pero no lo amas Ay, ese día en tu pueblo Mis ojos te vieron Y trinó mi alma Desde ese momento A mí me dijeron Ay, que yo te gustaba, mi amor Yo tengo el mismo deseo Mándame decir cuando te veo Que alguien como tú necesitaba yo Ay, de ese noviecito que tiene Que se debe tener aburrida De ese noviecito que tiene Que se debe tener aburrida Y dile que no puedes Hay que cambiar tu vida Que yo espero verte Cuando tú decidas Ay, que yo espero verte Ay, cuando tú decidas Compadre José Medina Allá en Monquín Saludos a todos Para Yair Quintero Y Roger Suárez Amigos míos Para Beatriz Mesa La mamá de Samuel Fernández Tú Tranquilo La familia del cantante Del GUL Y en mi querida Bogotá A Rafaelito Y a Cristian Rodríguez Salúdenme a Rampa Que los recuerdo Oye, Raymond Ruiz Ale Torres Mi rey Salúdenme a Orlando Villa Compadre de mi corazón Ay, no pierdas el tiempo Malgastando besos Sueños y caricias ¿Por quién nada sientes? Yo no soy tu dueña No, 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 no Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea Si en verdad me quieres Ay, así soy la locura Para tu aventura Dime cuándo viene Si el tiempo te asusta O te invade la duda Que hasta te arrepientes Entonces, ¿por qué te antojas? Si la decisión es una sola Si estás de verdad ¿Con quién más sientes? Conmigo De eso sí estoy seguro Y yo Con cariño Para Sandra Fernández El amor De Germán Marroquín Ay, que te vas Pues no quieres por mí Perder tu libertad Y yo te he dicho Yo le quiero ponerte Canela de amor Yo tan solo Busqué en tu vivir Solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba Que tú Aliviaras Si quiero un instante Me amargo existir Ay, tú eres una persona De aquellas que no olvidaré Imposible tener el encanto Que no tengo yo Sabes bien que fue casualidad Ese día que te pude encontrar Más no piense Que yo ando buscando Solamente una aventura más Yo quisiera saber Porque tú Tienes otra manera de ser Hay lugares muy lejos de aquí Donde nadie ha aprendido a querer Y si quieres saber Porque yo Tu cariño No puedo olvidar Piensa bien que yo soy provinciano Y no puedo dejarte de amar Buscaré En otro amor Un consuelo Para mí Porque sé Que para ti Nada, nada Valgo yo Porque sé Que para ti, mi amor Nada, nada Valgo yo Para Fabio Velázquez Y mi compadre A los Arturo Robles Que se sienta calor Mis compadres Vamos en puti Alfredo Pertur Y Julio García ¿Cuándo vamos Pa' randear? ¡Franco! ¡Oh, Terraje, coronel! Me quedó el corazón Solitario El de ti No es así Pero sigue el camino Tranquila Y olvida Mi amor Yo no espero Que pidas perdón Yo también Engañé un corazón Yo tan solo Esperaba Que tú Fueras siempre La dueña Del alma De este soñador A mi gobernador Edwin Bezayle Montería Yo sé Yo sé que en tus ojos Porque cuentan Porque cuentan Porque cuentan en tus ojos Mi amor Mi amor Una donada Valgo yo Y esto se lo merece Saúl Solano José Enrique Morón Y Edgar Samprano Saludos a Johnny Moreno Adentro de Franco Arguelles looking Y hay un plan It Y hay un plan Te has Y hay un plan even Poema No más me toca irme de tu vida, yo no soy lo que pensaste Tú no mereces en tu historia una persona como yo te lo aseguro Tú te mereces una vida diferente a la que yo te estoy brindando Tú necesitas a alguien que te dé su tiempo, tú necesitas a quien respete tus espacios Perdóname, confíste tú la que falló, falló mi loco corazón cuando voló Y en otro brazo se enredó, culpable soy por ver tus lágrimas caer Culpable soy por no poder correr, poder, la que en la vida me entregó a mí Tu alma y tu cuerpo, me entregaste tu completo y por eso te prometo Nunca voy a superarte ni olvidarte, yo prometo Perdóname, confíste tú la que falló, falló mi loco corazón cuando voló Y en otro brazo se enredó Perdóname, 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 no te arrepentirás, no te arrepentirás Eso te lo garantizo yo ¿Y dónde están mis mujeres? Me duele el alma verte triste, verte sola, no sabes cómo me siento yo Yo soy consciente que esto que te estoy haciendo no tiene perdón de Dios Somos humanos pero no lavo mis manos escondiendo mis errores Solo te pido que no me guardes rencores Por Dios te pido que nunca me abandones, perdóname, no fuiste tú la que falló Falló mi loco corazón cuando voló y en otro brazo se enredó Culpable soy por ver tus lágrimas caer Culpable soy por no poder corresponder a quien la vida me enteró ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Increíble Una mirada, una sonrisa y eras mía Y eras la dueña de todas mis alegrías Fue tan impresionante, fue cosa de un instante Sentir la costillita, la vainita que uno siente Al borrano está pasando, dije yo Como el sonido luna, que crecen tantos años Hoy siento que me gusta, que me encanta, me fascina Que me estoy enamorando de vos Te quiero aquí, y en cerquita mi vida Alegrando mi vida Muy feliz en mis brazos, mi amor Yo veo en ti, mi camino a la cima La mujer de mi vida La que siempre he soñado yo Y así estoy yo, yo Estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Te le pido a lo que sea, por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Estoy loco por tu amor, mi amor Te le pido a lo que sea, por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Ay, dime que sí, ven por favor Dirá que este hombre se muere de amor Si dices que sí, yo hago con Dios Pa' que sea el padrino y proteja este amor Y así estoy yo, yo, yo Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me le pido a lo que sea, por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Y así estoy yo, 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 yo Viva Colombia Pero querida Amor, pere Vaya a gozar, sí, señor A eso lo quiero Que se fue que en mi alma no hay ni una tristeza Bendigo el día que tu amor tocó mi cuerpo Si cuando tú aceptaste el reto de adorarme Promete a Jesucristo que por siempre iba a cuidarte Y con eso no juega mi corazón Y si le fallo al cielo, doble castigo tengo Porque sé que algún día Dios me llamará su reino Y dirá que hice con mi bendición Por donde síente again Y así estoy yo, 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 yo too Frenteado, flechao, flechao, enamorao de ti, tragao Estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me le pido a lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito es el amor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a decir todo, todo, todo! ¡Vaya! Estoy loco por tu amor, por tu amor A ver, mi gente Estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor No creen aquellas mujeres celosas que celan a los hombres con las heads Con las heads Ese es el eterno problema, ¿verdad? Yo creo que nunca se va a superar eso, ¿cierto? Ya eso quedó así ¿Cómo lo pago? Ya eso quedó así Que verraquero, ¿no? En todo caso, donde no hay celos, no hay amor A ver, ¿esto qué dice? Ay, recuerdo cuando nos enamoramos En las cosas que nos prometimos Así me dijiste Si te equivocas, no creo que voy a darte la espalda enseguida Porque tú eres un ser humano igual que yo que se equivoca Por loco, una llamada que decidí Que fuera mi amada Pero dime, mi gente Escúchame, te vas como si nada O acaso, porque ella es mi ex Mi amor, no tengas dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie O acaso, porque ella es mi ex No puede ser un llame Más nunca puedo hablar Mi amor, no tengo dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie A mí buenos ejemplos me enseñó papá De las cosas sanas que aprendí de mamá Es que hasta al enemigo se le debe hablar O acaso, porque ella es mi ex No puede ser mi amiga Más nunca puedo hablar Mi amor, no tengas dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie Ache la mano a las mujeres La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer Dios me las bendiga Y que cada día más capaz ¡Como te luces! Que sentimiento con tu muchachito A esos David, a ese Daniel Y la pequeñona, mañana Celeste Y yo y y jamás Ay, no hay nada que no sepa de mi vida Contigo he sido un libro abierto y no tengo secreto Ay, sabes que ya fue mi traga la que partió en mil pedazos de risa Pero también sabes que fuiste tú quien curó esas heridas Solo por una llamada que he recibido y que tú eras mi amada Pero hoy es mi amiga y sin escucharme te vas como si nada O acaso porque ella en todos No sepa de mi vida Más nunca puedo hablarle Mi amor no tengo dudas Que lo que llego por ti no acaba nadie en vez O acaso porque ella en mire No puedo hacer un chance Más nunca puedo hablarle Mi amor no tengo dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie A mi buenos ejemplos me enseñó Papá De las cosas grandes que aprendí de mamá Y hasta el enemigo se le debe hablar O acaso porque ella en mire No puede ser mi amiga Más nunca puedo hablarle Ay mi amor no tengo dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie Dime a rodillo Pa' que sepa que es verdad Mi amor Pa' que sepa que es verdad Ay no soy tan débil como tú pensaste Ay no soy tan débil como tú pensaste Ay no soy tan débil como tú pensaste No soy tan débil como tú pensaste No soy tan débil como tú creíste Hoy nuevamente te has equivocado con el que supuestamente viste Tú piensas que con engañarme en mí Ganaste el Grammy o hasta algo mejor Muy cierto que eres la protagonista De una historia que su renta y hace rato lo perdió Pensaste que era el final Y fuiste al entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento tiña por ti Pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda Se abrende di una vez Y mande pa'l carajo a la que por ella daba la vida No tiembles tú si te ves Hoy te digo lo mismo que estás cancelada de mi vida Me han hecho fuerte los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que una deja flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Y fuiste al entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento tiña por ti Pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda ¡Tócalo, Rolando! ¡Ya dice! ¡A ver! ¡Mi partidita es imparable! ¡A ver! Ya me enseñó a ser prevenido y que te haya sido, ha sido buena suerte Puedes estar segura que alguien como yo no llegará a tu vida siempre, no Que me has perdido otra bendición, la infinidad que te ha dado Dios No solo de eso vive el hombre y la belleza, no es perfecta si no se tiene un buen corazón, mi amor Pensaste que era el final y fuiste al entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento que ella por ti, pero esa brincadera tuya para mi pasó de moda Te habré tenido una vez, me mandé por un tubo a la que por ella daba la vida No teme el pulso esta vez, y hoy te repito que estás cancelada de mi vida Me han hecho fuerte los tropiezos, me han enseñado las heridas Y a ti di que una dejan flores bellas y otras con espinas Pensaste que era el final y fuiste al entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti, pero esa brincadera tuya para mi pasó de moda ¡Hace tanto! ¡Ay, mi amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre ella! ¡Perdiste mi vida! ¡Pero que Dios te bendiga! ¡Ay, ya así se me repite! Y repito, 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 repito Que valga arrepentirlo, que valga arrepentirlo ¡Que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Bravo! ¡Oye, Dayana, mi moda linda! ¡Esto es pa' ti! ¡Ay, deja regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Oh! ¡Ay, deja regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón Y estoy dispuesto a darte el amor Que me ha nacido solo por ti Tengo de un largo camino lleno de penas y sufrimientos Pero me ha dado el presentimiento Que yo contigo seré feliz ¡Ay, déjame regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Ay, déjame regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡El amor no tiene precio! ¡Yo te lo cambio por un besito! ¡No importa que sea así de chiquito! Lo importante es que me des el beso ¡Ay, déjame regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Nenita! 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 Yo te ayudaría en laarnaca ¡Qué sabor, coronel! ¡Qué sabor, argüeyes! Ay, muchacha de mis sentimientos, capullito de rosa blanca, ca, ca, ca Muchacha de mis sentimientos, capullito de rosa blanca Ay, en ti tengo la esperanza y sé que mi tiempo no es perdido Porque Dios te puso en mi camino para que fuera un hombre feliz No te pongas temerosa y no te hagas que se nos pase el tiempo Yo quiero que tú me des un beso o si no yo te lo doy a ti Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitico No importa que sea chiquitico, ay, nena, regálame un beso Que el amor no tiene precio, yo te lo cambio por un besito Y no importa que sea así de chiquito, lo importante es que merece el beso Ay, nena, regálame un beso Muchacha de mis sentimientos, dame un besito Mami, mi amor Y así se quieren Lía Zúñiga y William Jaime Los papás de Juan David Ay, dame un besito, yo te quiero Dame un besito, yo te quiero Ay, que yo te quiero, mami Ay, dame un besito, mamá Ay, pim, 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 pam, mi amor Sí, porque el que arruga plancha ¡Fuepa, pepa! ¡Vila que se metió la avalancha! Y esto me recuerda A mi hermanita Silena Núñez Allá en Panamá Y en Maicao A Henry Ocanto Resuelve, ok, 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 ok Ay, dice que este marcha leve Y no sé por qué Si yo no veo los motivos Ni veo razón Y es con esto Tú me amenazaste una vez Me estoy dispuesto a aguantar esta situación Y no me hará mucha falta Márgate si tú quieres Una lluvia en mujeres Es lo que me amenaza a mí No me hará mucha falta, baby Si tú quieres Una lluvia en mujeres Es lo que me amenaza La mona que tengo al frente sueña Piensa y dice Que yo soy su dragabor Y al lado es con amor Es una tierna, dulce, bella Y bonita Esperando una ocasión Y eso que todavía no te ha marchao Ya me cayó el primer chaparrón Si tú te vas a quedar de amañao Con el aguacero del amor Si tú te vas a quedar de amañao Con el aguacero del amor Vienen avalanchas Y vienen huracanes Ahí vienen avalanchas Y vienen huracanes Están nebios volcanes Llenos de muchachas Y están nebios volcanes Llenos de muchachas Bonitas ellas Y así toca el papá De Lucas Daniel Tango Vega El hijo de Margie Toca a Lucas Como tú sabes Como usted sabe Pollito ¡Vemos que ser! Para la chiqui Y viejada Tachane La familia de mi compañero Juan Cabega De corazón a corazón Y de alma al alma entera Y allá en Cincelejo Y hermanitos Jorge Corrales Y en el calle Ángel Rodríguez Y Juan Calozada Pica, pollo Pica, 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 pica ¡Ahí! ¡Ahí es Cincelejo Con sabor a ganado Mi hermano ¿No crees que voy a pedirte una explicación? Pico, voy a preguntarte ¿Para dónde vas? Yo veo que se está formando un gran nubarrón Y la lluvia de mujeres pronto caerá ¡Ay! No tengo compromiso A estar siempre contigo Mi anubia la recibo Con tempeza y ganizo No tengo compromiso Yo estar siempre contigo Yo la lluvia la recibo Con tempeza y ganizo Viene la contraestación de otoño Verano Todo Invierno se me volvió Y hasta mi piel primavera tersa ¡Linda, bella! Veo que muy bien se portó Voy a buscar el arca de Noé Para proteger mi corazón Que me tengo que defender Si cae el diluvio del amor Porque me tengo que defender Si cae el diluvio del amor Y vienen avalanchas Y vienen huracanes Y vienen huracanes Y también veo volcanes Y lleno de muchachas Y también veo muchachas Y lleno de volcanes Y para que sepa vallenando Y ven vulgaros valleros Y compadre a tres escorcias Y tenemos y necesitamos ¿A dónde está mi baño? ¿A dónde está mi baño? Y encontré a la muchachita linda de los ojos Claro, la que me entusiasma Por la que me muere Juro que sin ella no puedo vivir Y no puedo, no puedo vivir sin ella Me voy a morir sin ella Me voy a morir sin ella Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Una muchacha que es muy bonita Que desde que la vi me gustó Su cara bella y su sonrisa Eso fue lo que me enamoró Cuando la vi vi quedé flechado De su mirada y su lindo cuerpo Por eso es que estoy enamorado Y me vuelve loco por completo Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella No puedo vivir sin ti ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vendido a Dios que me bendiga! ¡A Martí de Dios, 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 Dios! ¡Vendido a Dios! ¡A Martí de Dios, 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 Dios! ¡A Rodrigo Mangu! ¡A Matí de Dios, 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 Dios! ¡Vamos! ¡Marcelo José, el príncipe de los Chocobobasquia! ¡Muchas gracias! ¡Qué dice! Ay, está llena de amor Para entregármelo todo y todo al cien por ciento Por eso es que yo nunca he dudado ni un momento El amor que ella me tiene a mí Yo le tengo a ella por el promeso Y ella me profesa y julga y sin ella Yo no soy feliz No puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Si no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Una muchacha que es muy bonita Que en el que la vi me gustó Su cara bella y su sonrisa Eso fue lo que me enamoró Cuando la vi me quedé flechado Y su mirada y su lindo cuerpo Por eso es que estoy enamorado Y me vuelve loco por completo Si no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Porque la amo Te amo, mami Te amo, te amo, te amo Me voy a morir sin ella Y no puedo vivir sin ella Yo no lo soy feliz sin ella Yo no soy feliz sin ella Yo no quiero pasar con ella Y yo no estoy feliz sin ella Vamos y no quiero pasar con alguien Me voy a ir votre tránsito Yo no soy feliz sin ella Yo no soy feliz sin ella Hay algo Hay bonito cuento, ahora me toca pedirle perdón sin saber los motivos Solo porque a ti se te metió el tema que yo te callé Y ese es el cuento de siempre que baila contigo Que siempre, cualquier bobada enseguida termina contigo Y si me vayas terminado, terminame pues Problema tuyo Problema tuyo Tu verás y me olvidas, tu verás y a ver Problema tuyo, tuyo, tuyo Tu verás y me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tu verás y me olvidas, tu verás y a ver Yo aquí juicioso Muy juicioso Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes Yo aquí juicioso Por tanto vestirme contigo Pero cada vez que respiro Ya tú llegas a amenazarme, amores Problema tuyo, tuyo, tuyo Tu verás y me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Ay tú verás y me olvidas Y como decía mi papá Como decía mi papá Que vivan las mujeres La duele de los ojos Yo aquí Los que llevamos la ventura Señor Señor Donde está mi mujer Ya te lo dije Deja de estar intentándote callos Donde no lo viste tú Si Dios más juicioso Pa' dos, ni siquiera Pregunta y verás Pero qué trauma que tienes Qué cosa contigo Que siempre Cualquier bobada enseguida Terminas conmigo Y si por eso es que te vas Váyase Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás y me dejas Si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Ay tú verás y me olvidas Tú verás y a ver Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás y me dejas Si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás y me olvidas Tú verás a ver Yo aquí juicioso Por tanto me firme contigo Pero cada vez que respiro algo Ya tú llegas a amenazarme A terminarme Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás y me dejas Si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás y me olvidas ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ay, celoso soy yo Celoso tú Yo no sé dónde vamos a terminar Si seguimos así Frejando y peleando por cualquier razón Ya se envuelve enfermo nuestro corazón Y es una obsesión que nos está amargando Sin querer la vida Que si te llaman Yo me desespero por saber quién es Mi mejor suspiro y cuento hasta tres Que no supe que era tu mejor amiga Si estoy metiendo Sales a buscarme sin saber qué hacer Y enseguida dice que es otra mujer Que te andas echando quizás que bandida Ay, 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 ay Bendito celos, bendito celos Que va ahí de esa brosa Si ella la mira A mí me miren Se forma la cosa Y si me la mira Si ella la mira Si ella la mira Y cuando arreglamos todo Le echamos chis de la escoba Si ella la mira Si ella la mira Y cuando arreglamos todo Le echamos chis de la escoba Y hasta más ¡Eh! 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 ¿Y dónde está mi bañar? ¡Que viva mi folclor! ¡Mi folclor de Mielato! ¡Pero que viva el de nosotros, los colombianos! ¡Ay, somos así! ¡Nada que hacer! Es una manera tan rara de amarnos y odiarnos también Porque estamos bien y de repente mal Porque estamos mal y de repente bien Es una locura que no se describen por mucho que quiera No puedo verla y decirle adiós porque se lo me da Y a la fuerza me toca disimular La rabia es que siento que alguien me la mire ¡Y que es lo mismo! Si una amiga mía me llega a saludar Me forma la grande y me toca entender Porque yo se las aplico a veces ¡Bendito celo! ¡Bendito celo! ¡Que vaina sabrosa! ¡Si a mí me piren y a ella la mire se forma la cosa y ¡Si a mí me piren y a ella la mire se soya! Y cuando arreglamos todo, estamos chispa en la cola Y cuando arreglamos todo, tu tu que va, tu tu que viene Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Te tranquilo en las pechas especiales, te olvidabas de mi La otra persona con simples detalles, alegraba mi corazón Mientras que tu con palabras groseras, te alejabas de mi La otra persona decía, te extraño, hoy quiero verte mi amor Poquito a poquito, estoy perdiendo mi corazón Y cuando arreglamos todo, tu tu que viene Dios te bendiga, Dios te bendiga Ya que va y da rara, ahora que vos quieres, si quieres conmigo Ay que no me interesa, busque su paleta y coja como dice, a ver Lo que no sirve se bota pa' toda la vida Ay la vida, Dios te bendiga, Dios te bendiga, no hay más palabras Y no creas que hay amarguras en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que solo gracias pierde un gran amor Adiós perro, Dios te bendiga, Jesús Ábrete porque contigo no quiero Que se abra, que se abra Que se abra Música ¿Y dónde están las mujeres? 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 ¿Cómo fui yo quien te abrió de taquito? No lo esperabas, ¿verdad? Pensaste que la traga que tenía Te iba a tener por la eternidad Yo fui sensible ante todo eso, me canto, no te lo puedo dejar Ahora sí quieres hacerme de todo, pero yo no quiero ya Y es que hasta los padres llaman a decirme que se están muriendo Pero eso no importa de que cambie lo que está en mi pensamiento Ay, yo lo respeto y se dieron cuenta cuando quise amarte Pero ya no creo No creo, pero ya no creo No creo, pero ya no creo No creo, pero ya no creo Que tú vuelvas a probar este chocolate La crema nunca Y ábrete que ya encontré La que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque consigo no quiero nada ¡Viva mi Valle! ¡Viva mi Valle! Prepárate para vivirla Porque hay muchas Casas que no entiendo Ay, si la mujer que tenía Tanto como la quería Y ahora dice Que yo no soy bueno Desde el día en que nos unimos El amor fue compartido Y ahora dice Que yo le acosaba ¿Vale a usted? Y en el amor nunca obligo Si entre los dos convenimos Que te amara Y tú también me amara Y ahora me demanda compadre Dije por acoso Dije por acoso Yo si que debemos demandarla Por acosadora Por acosadora Por acosadora No me deja dormir No me deja dormir Tampoco de caluzar Baila no Y me acosa en la calle Y me acosa en la casa Y me acosa en las barranas Y también en los bailes No me deja la vida tranquila No me deja la vida tranquila Pero como decía mi papá Que vivan las mujeres Que vivan ellas compadre Si señor Para Jesús David José Daniel Y José Daniel Y María Celeste Ochoa Los hijos de Juliana Y de mi compadre Rolando Rolando Ochoa Y repito Quien lo quiso Cuando pueda Lo podrá Cuando quiera Y están de moda Fabián Molina Este vive en Navarro Y Jenson Muriel Arranquilla Guía Guía La besaba Y me besaba Y me respondía Que me amaba Y ahora dice Que fue por acoso Cambiaste de hoy pa' mañana Y eso a mi me parte el alma Si fue justo Lo cubre entre vosotros Y ahora me demanda compadre Y que por acoso Y que por acoso No se quiere poder mandarla Por acoso Por a ella Por acoso Por a Que más acoso Por a mi que tengo Que pagar el agua Tengo Que pagar la luz Y ella a mi no me ayuda En nada Ni un peso Que más acoso Por un hombre que esto Todos los días trabajan Y ya está Mala la cuchara Le toca la puerta Al vecino Y ¡Hey! Que me acasen salir Hay un cariño Y me cambias por otro Maluca soy Pero sabroso Y a tu te marchaste Mi amorillo Muy solo me quedé ¡Hey! Y a tu te marchaste Mi amorillo Muy solo me quedé Pero otro Yo no lo buscaré Algún día Alivio a mi dolor Y a muchos Se están burlando Y hasta se dice Ahí se comenta Que lamentas Haberme Cambiado por otro Un monito de ojos verdes Que os aretico Hay pelo largo Y un camino sospechoso ¡Ay, mariposo! Un maluco tiene su gracia Y eso lo aseguro yo Lo que no sobra O todo le falta En este mundo de Dios Dime que yo quiero Alabarme Si hay más de dos Se suspiran Cuando este negro Llega a su casa Maluquito pero sabroso Dice la que me quiere Maluquito pero sabroso Que soy muy interesante Ay, maluquito pero sabroso Que dice la mujer Maluquito pero sabroso Sabroso, sí Si no te digan ellas ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, Jorge Luis Rodríguez Seguir fue yo Y Luis Andrés Contes La gente de Checho Y recuerdo A Jesús Vargas El jefe de la calle Ciento, Daniel Fernando Zabaleta Díaz El de la sonrisa Y Beliana La mejor Y como dijo El maestro Jorge Que no es subir Las palmeras Si no bajar Los contos Eso empezado Ingenieros Yo a ti Siempre Hay bien dispuestos Hay bien contentos Pero sobre todo ¡Bien enamorados! Oye, a los payares La trampa La de los celulares Hay ya que muchos me han preguntado Muchos me hablarán de ti Los patinos que estás mandando Porque tú sufres por mí Cuida bien tu galán De lo que hablan por ahí Y hasta el timbre de la voz Le suena de temblar La de los celulares Maluquito pero sabroso ¿Qué son las que me quieren? Maluquito pero sabroso Que soy muy calentón Maluquito pero sabroso ¿Qué dicen las mujeres? Maluquito pero dichoso También estoy comido Dicen que soy maluquito Pero eso a mí no me ofende Porque tengo el secretito Que le gusta a las mujeres Lo que le gusta Al papá de Marisa Roberto Carlos Y José Manuel Rodríguez Los hijos de Marcos Negro De mi puta Ay, los jaleros ¡Ay, los jaleros! ¡Ay, quién no se enamora así! ¡Quién no se enamora así! Como de ti vivo yo Pongo una hermosura así Con el trato que me da Mi opuleta de voz Quiero un besito Un besito me da Quiero pechiche, pechiche me da Tu mordiquito Ay, 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 mamá Que mujer tan linda Me quiero casar Y tu mordiquito Ay, 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 mamá Que mujer tan linda Me quiero casar Que bebé Yo le pongo queso Es perfecta Ya la encontré Su belleza Me tiene el chín De estos locos Vengan a ver Su belleza Me tiene el chín De estos locos Vengan a ver Por eso es que tú Por eso es que yo Mi voz sabrosa Bailando el amor Dejarla pa' acá Dejarla pa' acá Dejarla pa' acá Ella es la que me pongo bien Es perfecta Ya la encontré Su belleza Me tiene el chín De estos locos Vengan a ver Por eso es que tú Por eso es que yo Mi voz sabrosa Bailando el amor Dejarla pa' acá Mejor dicho Rodolfo ¿Qué dice? Arriba 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 Quiero ver todo el mundo arriba ¡Que se sientan los martirines aquí! 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 ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Que se sientan los martirines aquí! ¡Que se sientan los martirines aquí! ¡Que se sientan los martirines aquí! ¡Ey! 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 Ay, al principio mi dolor fue grande Cuando te fuiste, pero bastante Gracias a mi Dios que no me falla Y me premió como una linda dama, muchachos Pero a ti que te pasó, que no te besó Que viento te llevó, quien te destrozó Me duele verte así, que no te besó Que estés de rentillo, que aceptó de ti Si vienes buscando besos, no Y si te llevo volviendo, no, no, no Y si vienes por aquello, no Si quieres volver conmigo, claro que no Yo que llené tu mundo de detalles Las flores te sobraban por montones Y otras pastillas de chocolate Pero hoy te falta el dulce de mi vida Y si vienes por aquello, no Si vienes por aquello, no, no, no Mordillo, búsquese otro Que ya perdió el año contigo, oh ¡Sí! El negro y burra que Y este soy yo Otra sin pato de muchachos ¡Ey! 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 Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí ¿Por qué cocadrito? ¿Por qué no vengas a virtud? Si los buscas ricos fascinantes, ese no soy yo Yo me trompe los de ahí, ¡tá es mi vida! No dará jamás a más de un tipo como yo Como yo, 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 como yo Y por supuesto el corazón ¿Por qué busco los sentidos, no los sentimientos? Así que chica, no te pade porque te diga la verdad Y sé que debo, sé que fumo, sé que fido como es el amor Sé que soy un perdido flojo Alme vio, inconsciente, en la vida Como en el amor Ay, si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, no vengas Porque no tengo esa virtud Si los buscas ricos fascinantes, ese no soy yo Yo me trompano un solo día de mi vida No darás, no darás, no darás jamás la mano un tipo como yo Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Y por supuesto el corazón Porque busco los sentidos, no los sentimientos Porque busco los sentidos, no los sentimientos Así que chica, no te pade porque te diga la verdad Sé que no sé que fumo, sé que fumo, sé que fumo como es el amor Sé que soy un inocente, atrevido y consciente En la vida como en el amor Que viva Dios, gracias a Dios y gracias Colombia ¡Ay, yo sé que te pongo el lácteo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me baile Sé que sí, para darte mi sabor Yo sé que te pongo el lácteo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me baile Deje y para darte mi sabor Pero no te encuentro que no hay cimiento Y métete a la moda que te incomoda Mira que a los hombres vomito toleta Y un poquitico toleta y pa' que pruebe A ella le gusta a las mujeres Mira que a las mujeres le gusta un hombre Que le enamore, que le haga sentir la reina Que es la reina de la noche Yo sé que te pongo el lácteo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me baile Sé que sí, para darte mi sabor Yo sé que te pongo el lácteo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me baile Sé que sí, para darte mi sabor ¡Que viva mi Holandia! ¿Cómo estás mi gente? ¿Cómo estás mi gente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da una sonrisa italiana ¿Y dónde están las mujeres? A ver, a ver, Colombia, ¿dónde está mi baile? ¡Que se siente que estamos imparados! Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pila y que me bailes así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pila y que me bailes así para darte mi sabor Mira, 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 que no es mentira, cada vez que se vuelve más atrevía Pregunta que le ponga el ritmo, que la ponga a bailar rico Que le ponga el movimiento, lo demás es puro cuento Pregunta que el hombre la mire y que se muerda los labios Para ella poderse sexy y así poder nominarlo Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pila y que me bailes así para darte mi sabor Yo soy yo cuando el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pila y que me bailes así para darte mi sabor ¡Ay, qué sé que te pongo el! ¡Ay, qué sé que te pongo el! Y quiero más 180 ¡180, 180, 180! ¡Pretendiente! ¡Queda llamar, quere llamar, quere llamar, que irá ya availve molestando! ¡Hombre! Y yo tranquilo los dejo que se alegren ¿Y por qué, marginería? Porque si uno de los que corren, que a mí no me gusta comer Silencio Por debajo, vaya Paso disimulando todo el tiempo Los dos, los dos y están siendo, los dos, los dos y están siendo Están invitados que viven murmurando Murmurando, compadrito Miren cuando llega el momento de vernos ¿Qué sucede, compadre? Le reconoce un bien de arriba, vamos Y aunque pasen quienes lleguen, como siempre encuentran matos Ellos saben que en su cama ya tiene su terremoto Pero que la suda y la bacana, la marcota, los besos Y son igual tan fechada por ti Ay, yo soy el que le pongo el pi Yo soy el que le pongo el pi Yo soy el que quiere ella Y que le emociona a ella Yo soy el que quiere ella Y le hago de todo a ella Para el hombre de Jesús Y mi sangre Atenchando mi alma Y que le emociona a ella Viva, 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 viva ¡Viva! 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 Pero, yo soy el man que atrae su cuerpo. Ay algo muy importante ¡Viva! Muy importante Sobre todo cuando estamos en la cama Ella y yo, yo y ella ¿Qué sucede? Yo soy el que le pongo el sabor, el sabor, el sabor, el sabor Yo soy el que le pongo el sabor, el sabor Yo soy el que quiere ella, el que le emociona a ella Yo soy el que quiere ella y le hago de todo a ella Yo soy el que le pongo el sabor